Y nos vamos a Las Heras. Allí está nuestro compañero Julián Cháver. En el municipio, junto al Intendente. Buenas tardes, Julián. Hola, Juli. Chice, Matías, ¿cómo están? Muy bien. El gusto de saludarlos. Bueno, hablábamos ayer, una jornada agitadísima, con muchísimo para contar desde lo político. Uno de los tweets que vamos a rescatar es el del Ministro de Salud de la Nación, Ginés Gorsare García, que diciendo, no entiendo la actitud del Gobernador esto de oponerse al decreto de necesidad de urgencia, cuando ese decreto lo único que pretende hacer, siempre dentro de las palabras de Ginés González García, es cuidar la salud de la población. Como diciendo, el Gobernador no quiere cuidar la salud de la población. Obviamente salieron el arco de gobierno provincial a contestarle a Ginés González García. Uno de ellos, el Intendente de Las Heras, con quien estamos, Daniel Orozco, a quien saludo en este momento. Bueno, lo decíamos en la previa, que la grieta entre en el manejo de la pandemia es algo en el que nadie gana, porque si cuida a la gente, no cuida a la economía, si cuida a la economía, no cuida a la gente, y evidentemente el equilibrio tiene que ser más complejo que eso. ¿Cómo está, Intendente? Sí, bueno, muy buenos días, Gisela, Matías, Julián, a todo el equipo y a todos los que están viendo Canal 7. Lo más importante de todo era que cuando dice me cuesta entender, a nosotros también nos cuesta entender a aquel que no está en el territorio. Nosotros muchas veces decimos que necesitamos que estén acá cuando le están golpeando la puerta y que viera una persona diciendo que no tiene trabajo, un merendero, cuando viene un jardín de infantes que tampoco pueden trabajar, que tienen un lucro cesante, cuando vienen los hoteles o cuando vienen alguien, los salones de fiestas, que tienen gente a su cargo. Y ese dolor y esa angustia nosotros la sentimos acá como Intendente, la sentimos como médico. Y esto nosotros tenemos que tratar de comprender que es un paciente que ha estado en un estado muy situación, una paciente que ha estado en una situación delicada, a través de los cuales nosotros le tenemos que brindar una respuesta. Y una vez que ese paciente se empieza a recuperar, le tenemos que rehabilitarlo, no tenemos que volver para atrás. En palabras del gobernador... Si está hablando Mendoza, ¿nos estamos recuperando? ¿Ya pasamos la peor parte? Lo que sí te puedo llegar a decir que esto va a ser una onda sinusoidal. Esto va a ser una onda en donde vamos a seguir todavía teniendo los subidas, vamos a tener bajadas, subidas y bajadas. Y tenemos que pensar en ese nivel de ocupación que tenemos en las unidades de terapia intensiva. Claro que sí. Sabemos que estamos en un estado crítico, pero también sabemos muy bien que la está llevando muy bien el gobernador y la está llevando muy bien el personal de salud. Sabemos muy bien que tenemos que agradecer a todo el personal que está con toda esta pandemia trabajando fuertemente y sabemos de su cansancio. Pero también sabemos que hoy en día el dolor de la gente que no tiene trabajo, el dolor de la gente que no tiene qué comer o qué recuperarse, que no tiene un salario digno, eso también es preocupante y doloroso. Y a eso justamente lo estuvimos conversando ayer con el gobernador y el grupo de intendentes, a través de los cuales lo que nosotros queríamos era empezar a rescatar, a lo mejor ir un paso atrás, dos pasos adelante, empezar viendo las situaciones como están surgiendo, pero la medida es establecer que la parte de salud y la parte de la economía van a ir de la mano. Bien. Bueno, hay que ver los días que corren, pero hablaba el Ministro de Salud de la Nación del 95% y algunos directores de hospital dicen, bueno, en el día a día prácticamente estamos al 100. Bien, y lo dijo el gobernador, hay que seguir abriendo, recuperar la economía y de alguna manera hay que limitar la cantidad de gente en las calles. Parece muy difícil hacer ambas cosas a la vez. Sí, así es, Julián. Vos sabés que la parte la haz por responsable que nosotros le decimos, es el aislamiento social preventivo y obligatorio con responsabilidad. Porque vos vas y decís, puedo ir en un día a la madre, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde voy a estar con mi madre? Los reuniones sociales que no se van a poder hacer las familiares que no se van a poder realizar. Pero sin embargo, fíjate vos, que podés salir a un parque central, a un parque de la familia y pueden encontrarse 10 personas, con un distanciamiento, con todos los protocolos que corresponden. Por eso yo te digo que hoy en día tenemos que visualizar día a día, momento a momento, y las decisiones que tomó el gobernador, que son totalmente acertadas para todos nosotros, y yo también te estoy hablando como médico, a través del cual nosotros hoy tenemos que cuidar la población. Te voy a comentar un caso. Nosotros tenemos un móvil sanitario, ese móvil sanitario son aproximadamente 20 personas porque tenemos que cuidar los protocolos y todo lo demás, en donde han aumentado las consultas psicológicas, psiquiátricas, las consultas clínicas. ¿Pero por qué? Por el aislamiento, por el encierro, por el hacinamiento que tienen todas las personas. Entonces nosotros también le tenemos que dar respuesta a eso. Entonces hoy tenemos que estar en el territorio, tenemos que visualizar. Es difícil no entender por qué no nos ponemos de acuerdo con una política de Estado. Es tan difícil que todos nos pongamos de acuerdo, todos, desde la Nación, la provincia, el municipio, la parte privada, la parte pública y las organizaciones, para que nosotros hoy en día no tengamos una grieta. Es tan difícil, Julián, decime. Habíamos empezado bien, porque al principio estábamos todos de acuerdo en cómo el presidente llevaba la pandemia. Estoy hablando hace seis meses. Pero bueno, los resultados evidentemente no fueron los mejores. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con cosas. Fijate que el gobernador Suárez, cuando compró, el 26 de marzo, los 100 respiradores para traer a la provincia de Mendoza, los tomó la Nación. Cuando los toma la Nación, la idea era de que los pudiera repartir en los momentos necesarios, en los lugares que se necesitan. Hoy en día, Mendoza sí los necesitaba. Si nos llegan es porque verdaderamente se necesitaba. Pero Rodolfo Suárez en su época ya estuvo pensando en esto que podía llegar a pasar. Entonces, yo lo que te quiero decir es que se han tomado las medidas pertinentes, pero la evolución es día a día. La evolución del virus, nadie puede hacer futurología. Pero lo que sí te digo, que hoy en día, la Cámara de Empresarios, la Cámara de los mismos sindicatos, yo he estado hablando con muchos sindicatos a través de los cuales están muy preocupados también por cómo pueden justamente paliar la situación de sus afiliados. Y hoy es el trabajo. Excelente. La última que le hago. ¿Perspectivas para la vuelta del gobernador de que se cierre la menor cantidad posible de actividades? ¿Eso lo pudo hablar? ¿Se sabe algo de cómo está yendo esa reunión? Mira, en la reunión justamente no podemos saber todavía nada, pero sí sabemos que le ha ido con una serie de consultas para que pueda hablar con la parte del Ministerio del Interior. a través de los cuales vamos a ver qué cosas nosotros podemos llegar a habilitar o no. Por el otro lado, sabemos muy bien que el gobernador ha ido con Particero del Viento, que ha ido también con la parte de los 3.000 millones de pesos de crédito para la provincia de Mendoza. Pero también la parte de poder charlar y poder hablar de estas cosas. Porque esto es juntarse, es hablar, es no tener grietas, es tener una política de Estado. Te vuelvo a comentar, es conversar con los intendentes. Nosotros tenemos que conversar con las organizaciones, con los merenderos, con la gente que no tiene trabajo. Por eso, yo creo que hoy más que nada tenemos que tener esa doble función, tanto política como social. Y si no lo hacemos, vamos a ver, Julián. Gracias, Intendente. Por favor, Julián y Gisela, Matías, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Presidente de las Heras, comentando la situación que estamos viviendo. Totalmente. Bueno, ojalá, ojalá se dé esto que decía el Intendente del diálogo sano. Porque acá, como todos necesitamos, los argentinos es una conducción que vaya hacia el mismo lugar, por el bien de cada uno de nosotros. Y que no hayan rivalidades o que sea una distracción, una pérdida de tiempo, estar viendo las redes sociales, quién está a favor, quién es el dueño de la verdad, quién no, quién sí, quién no. Porque acá lo único que se necesita es realmente trabajar en pos de los argentinos. O sea, que ojalá se dé este encuentro entre provincia y nación de la mejor manera para el bien de todos nosotros. Que es lo que, bueno, por lo menos a modo personal digo, es lo que me gustaría como argentina. Muchas gracias, Juli. Un abrazo, Juli. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias.